Estamos en el ícono, en la parte central de nuestro pueblo, que es la plaza de armas de Vergara. Este era el lugar de encuentro de nosotros cuando éramos infantes y estábamos todo el día jugando acá. Y esa era nuestra entretención. Ahí al costado estaban los juegos infantiles. Bueno, aquí en este centro había un oleón principal, que en este momento, esta plaza fue trasladada hacia la Universidad de Antofagasta. Allá nosotros nos encontramos el último, la última fin de semana de noviembre, nos encontramos allá. Acá, a los costados, en la esquina, había una especie de pérgolas chicas, en donde también nosotros jugábamos, tomábamos sombras, y veníamos a refrescarnos. Y era muy bonito porque todo el día pasábamos aquí en este sector. En el oleón, en el segundo piso arriba, todos los domingos tocaba la famosa banda del licho, la retreta. Y la gente venía y empezaba por los costados de la plaza a pasearse, a pasearse. Y era un domingo entretenido, un domingo de esparcimiento. Había en Escaño, en varias partes de la plaza, donde nosotros nos sentábamos a conversar, a contar historias, anécdotas, de cuando éramos niños, y hablar mucho del deporte, porque acá lo que más primaba era el deporte. En la mañana, nosotros íbamos a la vigilancia, pedíamos la llave al vigilante, que en ese tiempo era un caballero de apellido Torres, y le llamábamos el famoso Pulmones Vírgenes. ¿Por qué? Porque había un Escaño fuera de la vigilancia, donde él miraba todo el sector, y jamás había alguien haciendo desmanes, haciendo desorden, o rayando. Y le pedíamos la llave, y nosotros nos íbamos al sector de allá, que eran las piscinas. Las piscinas, donde nosotros mismos le hacíamos asado a la piscina, regábamos las plantas, los árboles, todo. Y en la tarde, después de salir del colegio a las seis de la tarde, ocupábamos la piscina hasta cerca de las ocho, que nosotros mismos nos retirábamos, y dejábamos cerrar la puerta de la piscina, y la íbamos a entregar a la vigilancia. Se la entregábamos a ese señor, y nos anotábamos en un libro, donde salía que nosotros habíamos pedido la llave, y en la tarde la entregábamos.